¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue Camilo! ¡Señorita, no tiene otro balón! ¡Camilo, saca! ¡Berrocal, pide balón! ¡Camilo, arriba! ¡Berrocal! 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 ¡Saga, se va allá! ¡Saga, se va allá! ¡Nicolás! 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 ¡Patea de lejos! ¡Repienta! ¡A tu lugar! ¡A tu lugar! ¡Saga, se va allá! ¡A tu lugar! ¡A tu lugar! ¡Que te demueva! ¡Mire, que te demueva! Pero si no, esta semana se viene... ¡Vaya, Tiago! ¡Quítale, quítale! ¡Fuerte! 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 ¡Glomio! 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 ¡Baja más! ¡No va a llegar! ¡Pídele! ¡Glomio! ¡Alargo! ¡Vaya! 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 ¡Alargo! ¡Vaya! ¡No va a llegar! ¡Él no va a gotear hasta aquí! ¡Pídele! ¡Acércate! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡No! ¡No se quiten! ¡Ábre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vaya, Tiago! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Igual! ¡Risupérala! ¡Fuerte! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Párate! ¡Vaya! ¡Vámonos! Pídele, pídele comido. Diago adelante. Acá pídele, pídele, pídele. ¡Demájate, demájate! ¡Acá! ¡Acá! ¡Sube! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡De nuevo! ¡Rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fabi! 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 ¡Ahí nomás! ¡Esto es! ¡Fabi! ¡Fabi! ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fabi! 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 ¡Fabi!何 ¡Fabi! ¡Fabi! Faba... ¡Vaya! 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 ¡Acompaga! ¡Vaya! Patea Nico. del medio, saca ¡Favi! 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 ¡Tócale pase! ¡Tócale pase! ¡Favi! 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 ¡Favi Marca, ya. Marca, ¿qué pasa? ¡Ciétale, azul! ¡Ya, quítale! ¡Márcalo! ¡Diga, mar! ¡Bien! ¡Bien! Yo tengo un complemento de esta categoría, que no va a encontrarme. ¡Bien, mamá! ¡Bien! Ya barranco no entra por acá. ¿Se nos vino o no? ¡Javi! ¡Javi! ¡Adiós! ¡Espera el rebote! ¡El rebote no pasa de pie! ¡Bien! 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 ¡Bien!